Bienvenidos comunidad hermoso, nuevo episodio de Locos por el Asado Mi nombre es el Laucha y hoy tenemos una receta extra ordinaria Vamos a estar cocinando un pernil De cerdo glaseado con dos cocciones Y vamos a estar haciendo un par de truquitos para que ustedes vean Que les va a facilitar mucho la cocción de un corte sumamente grande Que es complicado y para que quede mucho más rico y que no falle Así que mate de por medio, vamos a comenzar con la receta En realidad esta receta comenzó ayer Porque al pernil le hicimos un proceso previo que después voy a empezar a desarrollar Pero primero Si Mika quiere vamos al día de ayer a ver que estaba pasando acá en la casa de Locos Hola, soy Laucha Cocina y hoy es ayer Bueno, vamos a estar haciendo el paso del día anterior El día de hoy, no voy a hablar de tiempo porque me complico Acá tenemos nuestra paleta No es de pádel Es de cerdo Le sacamos acá el garroncito que lo tenemos por acá Garrón Tuqui Simplemente porque es medio incómodo para cocinar Por eso se lo retiramos Lo vamos a estar haciendo hoy Que sería ayer El camado para patrones A lo que quedó de la paleta Le vamos a retirar este huesito que tiene acá Que tiene una forma triangular Y el único hueso que nos va a quedar es acá El hueso que le quedó del garroncito También para que mantenga un poquito más la estructura Esto se lo pueden dejar si quieren Pero va a ser mucho más fácil para cortar después Vamos a ir bordeando con mucho cuidado este huesito Y sacándoselo Bueno, ahí estamos terminando Tienen que tener cuidado sobre todo Que lo que tiene Igual que todos los huesos de la paleta Tiene como acá un hueso que se extiende Que lo hace que sea un poquito más difícil Porque está en la parte interna Entonces, acá parece todo plano Pero aquí dentro Tiene como esta parte del huesito Que van a tener que ir recortando alrededor Y una vez que llegan acá a la articulación La cortan o la rompen Y les va a salir el huesito perfecto Que también lo pueden guardar Para hacer un fondo Un guiso Lo que ustedes quieran Porque tiene carne para aprovechar esto Miren como salió Toda esta carne de arriba Obviamente que no la pueden aprovechar acá Porque no se la pueden sacar Entonces esto lo guardamos Y ahora sí Llegó el momento ¿Por qué estamos arrancando el proceso un día anterior? Porque le queremos sumar Muchísima humedad y sabor A esta paleta Sabemos que de todas maneras Tiene mucho sabor Tiene una buena grasa intramuscular Pero termina siendo un corte bastante magro Entonces para que no termine seco Y sobre todo penetre bien la sal Vamos a colocarlo en una mezcla de salmuera Con algunas especias Por toda una noche Acá tenemos 5 litros de agua Yo le voy a agregar Entre 50 y 70 gramos de sal Por litro de agua También tengo Pimienta negra Una sojita de laurel Unos dientes de ajo Un poco de romero Y por último Un poquito de tajín Tají molido Lo que ustedes quieran Bueno Mezclamos todo bien para que se integre Se vaya disolviendo la sal Y vamos a colocar Nuestra paleta Del lado de la carne Hacia abajo Ahí va Uy justito de guadirre Que esté toda bien Bien cubierta Si hace falta Le meten un peso acá Para que vaya bien Bien abajo Nosotros no nos hace falta Porque Está completa Lo cerramos Tuca Si quieren Si todavía no se disolvió bien la sal Pueden revolver en un ratito Pero siempre guardándolo En la heladera Así que vamos a la heladera Revolvemos en un rato Y esto lo dejamos 12 horas ahí Y ahora van a ver Cómo quedó Chau Saludos Suscríbanse al canal Me gusta el video Chau Soy Laucha Cocina Muchísimas gracias Laucha Cocina Volvemos acá a estudio Bueno Acá tenemos Nuestro pernil Voy a mostrarles Ya lo vieron ayer Pasaron exactamente 24 horas les diría Está sumamente fresquito Les voy a mostrar La consistencia De cómo está Este pedazo Hermoso De carne Ya está cocido Ya está cocido Ya está Mirá lo que está Fíjense obviamente El color externo Cómo fue cambiando No está exactamente Igual que ayer Está un poquitito Más amarronado Y si uno lo toca Acá Tiene como una textura Como si estuviese cocido No está blandito Como una carne cruda ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este proceso Como expliqué ayer La verdad que está Muy muy bueno Para beber humedad Y muchísimo sabor Se los recomiendo Un montón Si quieren hacer Por ejemplo No sé Un pavo Que ya lo hemos hecho Se puede hacer con cortes Sumamente magros también Y también con pollo Ese tipo de cortes Para mí queda increíble Sobre todo así Con cortes de cerdo Grandes y magros Que van a tener Cocciones sumamente largas Generalmente Si vamos a hacer un pernil Le podemos dejar Todo lo que es el cuerito Para que salga crocante Pero como en esta instancia Lo que buscamos Es tener más como Como si fuese un jamoncito Para después cortarlo así En fetas Y servirlo en la mesa Yo le voy a sacar Todo el cuero Y les voy a mostrar Cómo lo voy a hacer Después al cuerito Para tener Una entrada Por así decirlo Bien bien crocante Así que vamos a pasar A sacarle todo el cuerito Con muchísimo cuidado Y un cuchillo Sumamente afilado Para dejarle Solo la carne Básicamente Acá tenemos Como un tejido conectivo Entonces Solo tenemos que Tirarlo para arriba Y que se vaya separando Así Haciéndole cortes Muy superficiales Para no Rasgar la carne Le dejamos Un poquitito de grasa Al cuerito Para que nos quede Un buen chicharrón Sumamente sabroso Si ustedes pueden Y tienen la ayuda De alguien Lo pueden subir Y tirar más para abajo Y que otro vaya cortando De esa manera Les va a ser mucho más simple Yo hoy No tengo a nadie Así que lo voy a hacer Solito Bueno amigos Así queda Miren lo que es Una completa Hermosura Podríamos haber hecho Este proceso ayer Si Pero me gusta también Que toda la grasa Que está aquí abajo También absorba De la salmuera La preparación Que hicimos Para que tenga Muchísimo más sabor La parte del chicharrón Así que Vamos ahora A cocinar Esta bestialidad hermosa Y después les muestro Cómo cocinar esto Vamos a probar una salsa Se viene Se viene Se viene Se viene Vamos al ahumador Dale Antes 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 de mandar Esta carne al ahumador Me olvidé De un pasito más Vamos a bridar Nuestro pernil Para que quede Bien compacto Y luego de cortarlo Sean unas lindas Lonjas Hermosas Me encanta la palabra Lonja A vos no te gusta Me gusta la palabra lonja Lonja En vez de feta Lonja O jalón Podría ser también Jalón Jalón ¿Sabés cuál es la diferencia Entre lonja y feta? ¿Cuál es la diferencia? Búscala Bueno Vamos a arrancar Haciendo un nudito En la parte del hueso Porque ya es más firme Entonces es más fácil De anudar Si arrancáramos Por el otro lado Donde le sacamos el hueso Va a estar un poquito Más complicado Porque no tiene ningún soporte Entonces Le hacemos Un doble nudo Del otro lado también Le vamos a hacer un nudito Para que sea más fácil Cuando pasamos por acá Bridarlo Tuki Voy a cortar el exceso Y ahí arrancamos Ya mostramos miles de veces Como bridar Pero nunca está de más Seguir mostrando Ahí va Vamos a agarrar el hilo Lo formamos en un círculo Y lo pasamos por debajo De la pieza Ahí va Y Estiramos Tácate así Así A lo largo de Toda la carne Para que nos quede bien Compacta Que no pierda la forma Y después al cortar Quede mucho más bonita Una vez que terminamos Ahí sí Lo vamos a llevar al ahumador Yo Le voy a poner Una pizca de sal Por arriba Nada más Pero solo una pizca Por costumbre No debería hacerle falta Pero me gusta Porque le da un poquito Más de crocancia A todo lo que es la grasa Y también le voy a poner Un poquito de pimienta Pero nada más que eso Pernil Sí, dije pernil En todas las cosas Pernil La paleta, perdón Es paleta Paleta, perdón Tengo un tema La paleta La paleta 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 Yo quiero que Mika ponga Tu clip diciendo paleta Siempre me confundo Es la paleta Ya lo sabemos Es la pata delantera Pero bueno Siempre me confundo Tengo ahí dos cosas Que me confundo siempre Cuando hablo Pernil, paleta Y nuez y almendra Y sí Era obvio Y ahora me preguntás Cuál es la nuez y cuál es la almendra Y te sigo dudando Bueno Vamos con una pizquita de sal Muy chiquitita Un poco de pimienta Y ahora sí A nuestro almohador Vamos Primera cocción De nuestra paleta Ahumada Vamos a darle Unas buenas horas ahumadas Porque la verdad que Esta cocción Con una temperatura Sumamente baja Va a hacer que retenga Muchísimo líquido Muchísima humedad Y aparte Bueno El sabor Que le aporta Todo el humo Es para mí De las mejores cocciones Para hacer Este tipo de piezas de sal Lo tenemos a Aproximadamente 110 grados Ahora puede subir Un poquitito más Pero la cocción Tiene que ser A esa temperatura Entre 100 y 110 grados No más Y vamos a colocar Ahí va Nuestra paletina Ahí va Ya está precalentado Obviamente el ahumador Tenemos Nuestras jarritas de agua Para que le siga Sumando humedad En la cocción Y ahí lo dejamos Tácate Humo Ni se ve Siempre Tiene que ser un humo Transparente Tenemos un humo blanco Quiere decir que No está pasando Mucho oxígeno Por lo que es El fuego Por acá Entonces Se está ahogando Y eso va a hacer que Puede llegar a pintar Nuestro corte O también Puede ser que Le dé un ahumado Que no es tan rico Un ahumado Quizás demasiado fuerte Entonces Tentemos que siempre El humo Sea casi transparente Que ni se vea Y por último Siempre está bueno Rociar y humectar El corte Durante la cocción Entonces vamos a preparar Una mezcla de vinagre De manzana Y jugo de manzana Para ir rociándole Cada 20 minutos Aproximadamente Fíjense También depende mucho De la temperatura Que lo están haciendo Si lo están haciendo A una temperatura más alta Lo van a hacer más rápido Si lo están haciendo A una temperatura baja Lo van a hacer más lento ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? 4 horas de ahumado acá Y lo vamos a rociar Cada 20 minutos Así que Ahora vamos a preparar La salsita Y también vamos a hacer El chicharro Vamos a aprovechar El tiempo De distintas maneras Primero Vamos a estar preparando Una salsa Por así decirle Para glasear Nuestra paleta Para la segunda cocción Básicamente vamos a incorporar Un producto Que para mí También se relaciona Muy bien con el cerdo Que es salsa barbacoa Y esa va a ser la base De nuestro glaseado Y quedamos ahí Con barbacoa Le vamos a agregar Un poquito de miel Obviamente que para los glaseados Es importante Toda la parte de azúcar Para que se vaya caramelizando bien La barbacoa ya tiene un poquitito Pero Le vamos a agregar Un poquito más de miel Para potenciar Ahí va Dos buenas cucharadas de miel Ahí dejamos la cucharada Dejamos la cuchara acá Y vamos por Esto Esa elección de ustedes Yo voy a poner lo que a mí Me gusta Y creo que va a quedar muy bien Con esto Pimentón Pimienta de cayena Un poquito de picor Me encanta Que pique un poquitito Ajo en polvo Pimienta Estoy eligiendo blanca Puede ser negra también Lo importante es que sea en polvo Sobre todo para lograr Una textura Mucho más homogénea Usáramos esta pimienta Así Molida Es totalmente distinto Y le van a quedar las piedritas ahí Y por último Para darle una cuota De sabor ahumada también Un toque De salsa inglesa Vamos a revolver Que se integren Todos los ingredientes Y esto lo vamos a guardar Hasta que pasen cuatro horas Y pasemos a la segunda Cocción De nuestra paleta Vos querías suspender Bolido Cabón de mierda Querías suspender Por lluvia Cabón Mirá que lindo Igual siento que es dulce de leche Mousse Increíble Estamos acá Cultivando 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 Tenemos un par de chiles Que estuvimos probando El uno está medio secolos Hoy va a llover igual Así que bien Vamos a probar Vamos a probar Y salen Estamos bien Y esta es una obra de arte Es lo que es este tronco Nunca les pasó Que cuando eran chicos Que jugaban con palos A mí Yo una vez Compré Un palo Que se parecía a una espada Por un peso Pero un peso de Que ahora son No sé 500 pesos ¿A qué se lo compraste? Dos hermanos Que me recadaron A forros Era más grande que yo Y me la hicieron Después mi vieja Me reputía ¡Ah! ¡Contento! ¡Compró palo! Bueno, vamos acá ¿A qué? Hácelelo para picar Porque tenemos un montón De tiempo al pedo Así que vamos a hacer Una picadita Ya siguiendo la temática De cerdo Vamos a agarrar Un matambrito Tenemos unas salchichas Parrilleras Tenemos una morcilla Y vamos Nada A cocinar un poquitito Antes de tirar el chicharrón Porque si tiramos ahora El cuerito Se va a hacer muy rápido Y la idea es que salgan Un ratito Así que mientras tanto Vamos a picotear esto Tomar una cervecita Ya El mate Pasó de moda Ya está Llegó la hora del asado Gente Así que vamos a picotear esto Y después seguimos con El cuerito Música 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 Ahora si señoras y señores A picar ¿Ven que hay que comer? Venga muchachos Que rico En el mejor momento Calentamos un poquito más El camado Y tiramos El cuerito Me falta un limón ¿No? No Nada, leche para acá Ahí lo voy a buscar Nos falta limón Panza llena Corazón contento Vamos con El cuerito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero lo voy a meter acá Tac En el camado ¿Por qué elegí el camado? Porque al tener un calor envolvente Ya va a empezar a calentarse La parte de arriba Voy a arrancar Cocinando La parte de la grasa La grasa para abajo Y lo que voy a hacer es esto Lo voy a tirar ahí Túcate Es un fuego medio No está súper fuerte Unos 8 9 segundos Le diría que aguanta La mano arriba La parrilla Y vamos a tirar Bastante Bastante sal Esto no es tanto para salar Sino para secar Toda la parte del cuero Para que después quede Mucho más crocante Cuando la demos vuelta Y más rápido Como la hidratamos tanto Ahora la tenemos que secar Un poquitito A toda la parte de la piel Y la sal Ayuda un montón a eso No es que va a quedar Súper salada Así que vamos a tirarle Bastante, bastante sal Y como les dije El calor envolvente Va también a generar Que se vaya calentando La parte de arriba Para que sea mucho más fácil Dorarla cuando la demos vuelta Vamos a bajar ahí Y lo vamos a cocinar Yo lo voy a dejar Unos 20, 25 minutitos 30 como mucho Para que se vaya desgrasando De a poco De a poco De a poco Y recién ahí La voy a dar vuelta Bueno, miren como quedó Extremadamente crocante Escucha, escucha Qué rico está Galletita Prueba Mati Mirá, se acabó Me levantó Todos los arreglos Bueno Segunda picadita Pasaron Creo que dos horas Quedan dos horitas más Así que vamos a esperar Un poquitito Esa paleta Y en un ratito Seguimos cocinando Vamos Bueno amigos Han pasado Casi unas cuatro horitas Me parece No sé No sé qué hora lo pusimos Pero más o menos Nosotros le pusimos un termómetro Está bueno Un termómetro En un ahumador Sobre todo En este tipo de cortes Tan tan grandes Igual lo pueden medio hacer A ojo Calculando Temperatura y tiempo Vamos a agarrarlo Y vamos a pasar A la segunda cocción Miren lo lindo que está Mirá Uy, boludo La cantidad de líquido Que tiene, viste Zarpado Zarpado Tratemos de no pinchar Va No lo pinché Pero lo apreté y Se movió Esta tarde Llevarlo con mucho cuidado Y vamos a pasar acá Al camado Vení Está relleno de tu vida No Bueno Púmbate ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el camado Que lo prendimos Hace un ratito Nada más Para que levante Bastante temperatura Le pusimos Una base de piedra abajo Aluminio Para que no se les ensuye la piedra Y una parrillita por arriba Para que esté más alto ¿Por qué? Estamos buscando Que se empiece a dorar Por arriba Yo lo voy a cerrar Si ustedes ven Mirá, vení, vení ¿Lo ves ahí adentro? Un poquito lo veo Bueno Te diría que está Está bastante arriba En el camado Porque la idea es que le dé el calor Que llega acá arriba Y vaya para abajo Como para que empiece a dorarse La grasa Que tiene Y una vez Pasados unos 15-20 minutos Que ya va a haber desgrasado Un poquitito Ahí vamos a pasar A pintarlo Con Nuestra salsita Menjunje A base de barbacoa Si nosotros le ponemos ahora Primero queremos que se desgrase un poco No queremos que no tenga tanta grasa Segundo A esto le faltará una media hora 35 minutos Con lo cual Se nos puede pasar Esto De caramelización Y quemarse Entonces No lo quiero Tener A una temperatura tan alta Porque está bastante alto esto Más de 15-20 minutos Cocinándose Entonces Pasan 15 Le ponemos esto Lo dejamos otros 15 Y vamos a estar listos Pero después se viene un reposo De dos horas y media Ahora les conto solo el reposo Amigos Ha llegado el momento De cortar esta pieza 20 y pico minutos de reposo Ya ni me acuerdo Está lloviendo Entonces nos tenemos que venir acá Empezamos a charlar Fíjense Nada Lo dejamos de 20 minutos Sigue largando Jugo Jugo y jugo Miren como quedó El glaseado Si uno toca Mirá Se empieza a caramelizar Y se forma como una película Esa es la idea del glaseado Si le faltara Se nos pegaría el dedo Porque sería teniendo la consistencia Como si fuese la salsita Bueno Vamos a ver que onda esto Mirá eso papá Malo que es esto Malo que es esta divinidad Un aroma ahumado Hermoso Muy buen reposo Gente eh Muy buen reposo Porque si no al cortarlo Se hubiese desparramado Una cantidad de jugo Increíble Lo primero es haber dejado Reposado un poquito más También eh Porque sigue Súper Súper Caliente Uff Que aroma papá Que aroma Voy a probar un pedacito Esto es para cortarlo Así Así Feta súper Mirá Si yo les recomiendo Una forma de comerlo Para mí Esto se come en frío Pero bueno Si ustedes prefieren comerlo caliente Lo comen en caliente Esto así Sanguchito frío Jamoncito Hermoso Con una buena salsita Parecida a la barbacoa Que preparamos Uy se desarma en la boca Está espectacular Uy tiene el picor De la cayena El sabor de la barbacoa Con la miel Y tiene una jugosidad No está nada seco Para nada seco Uff Está zarpado En serio Miren Lo que es la cantidad de ahumado que tiene Miren todo ese anillo Zarpado Después de 4 horas La diferencia De haberlo puesto Un día En salmuera Es Notoria Tiene la sazón perfecta Y está súper húmedo Esta mierda Me la voy a guardar Y la voy a comer fría Porque para mí Van a potenciar muchísimo Los sabores Pero está No dale que rico Le quedó Bueno El desgraciado Todo Ah Bueno Concho Como va despidiendo Cuídense al canal Mientras les gusta el video Nos vemos Tío conmigo Y ya ¡Adiós!